El alcalde Álvaro Orzú y todo el equipo de la Municipalidad de Guatemala hacen nuevamente la invitación para que asistan a los bazares navideños. En estos bazares se encuentran ubicados más de 2.550 vendedores en diferentes puntos de la ciudad capital. Entre ellos está la Plaza de la Mate, la Plaza del Comercio Popular, la Plaza Barrios, la 19 calle entre séptima y novena avenida. También se encuentran en el área de la octava calle entre quinta y séptima avenida, la sexta calle entre séptima y décima avenida. Y en muchos puntos se encuentran distribuidos estos comercios y estos puntos de apoyo al comercio. Y también por supuesto con el orden y la disciplina de la Municipalidad de Guatemala y del alcalde Álvaro Orzú, brindándoles apoyo logístico con la Policía Municipal, Limpia y Verde, bomberos municipales. Hacemos la invitación para que todos asistan. Desde el 1 de diciembre están abiertas las puertas hasta el 31 de diciembre en un horario de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y el día sábado 17 se pueden acercar a la Plaza de la Mate que va a tener su venta de medianoche hasta las 12 de la noche precisamente con las puertas abiertas para todos los guatemaltecos.